Con un arma con silenciador fue capturado en Ventanilla un presunto sicario. En la vivienda donde se realizó la intervención se halló también un fusil y más de una veintena de entrebalas y cartuchos además de droga. Por supuesto el intervenido dice que no sabía nada, que las armas no eran suyas, que las balas tampoco. En la parte alta del asentamiento humano Costa Azul en Ventanilla, Juan Carlos Cabrera Alanya de 26 años se escondía con todo un arsenal. Armas de corto y largo alcance que serían usadas para crímenes por encargo según la policía. ¿Tienes antecedentes tú? ¿La procedencia del arma de fuego que ha sido incautada en tu poder? ¿El adaptador? Aunque se mostraba desconcertado por su captura, Cabrera Alanya tenía una pistola marca Brauling, calibre 380 y una cacerina abastecida con cinco municiones. El arma de fuego que fue intervenida registra o tiene un accesorio, como vemos acá, para ser adaptado un supresor de sonido. En otras palabras, un silenciador. Podemos advertir, de acuerdo a la experiencia policial, que esta arma de fuego ha podido ser utilizada para el homicidio calificado, es decir, el sicariato. En el interior del inmueble donde se refugiaba se halló también un fusil y más de una veintena de municiones, además de droga. Diversos tipos de armas, de diversos calibres, hasta de armas largas, de fusiles, hasta armas cortas, entre ellas pues también municiones tipo dum-dum. Este tipo de municiones son extremadamente letales, pues sus esquirlas se expanden en el cuerpo. Según la policía, suelen ser usadas para el sicariato. Según la información policial, el intervenido habría participado en extorsiones y amenazas a empresarios del rubro de la construcción, quienes por temor a represalias no han hecho efectivas sus denuncias.